¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Pero así no puedo ver que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé No puedo más, ya no puedo más con esta confusión Freeze Destrúyalo o frénate, alócate, relájate, encuéntrate o calote Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Me hace perdido en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte duro Lo recordaré por siempre sin duda Viviendo seguirás La soledad no tiene fin, me atará en esa luz Mi mente apuñalará, ya no podré reírme Te frenarás, te atarás, te frenarás, te frenarás, te frenarás hoy Si nuestras almas perdidas se cambian Personas que se morirán, atadas a la soledad Destrúyalo o frénate, alócate, relájate y tú serás quien me despierte Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Me hace perdido en este rato asombra Me siento sola y nada más recordaré en el futuro Que se deshace en esta confusión Continuarás viviendo No lo quitaste, no lo quitaste No lo quitaste, no lo quitaste El mundo que encima se ha paralizado Es un paraíso que no ha cambiado Lo recordaré por siempre sin dudar Dime por qué Dime por qué Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior